A tres programas de Telecinco como bien se dice, le quedan tres telediarios, eso es lo que escribe, la cuenta de Instagram Valgo Pasa TV. Desde que se implantase el nuevo código ético de Mediaset, hay muchas cosas que han cambiado. Se vetaron una lista de más de 10 personajes que hasta entonces eran muy relevantes y significativos en la parrilla de la información, entre los que destacan la familia moedano Antonio David Flores, Rocío Carrasco, Kiko Rivera o Sofía Suescún. A esto se le sumó que en los programas de entretenimiento no se podrían dar opiniones políticas ni abandonar un plató sin previo aviso. Todo ello con la finalidad de refrescar el panorama mediático, aportar nuevos contenidos y nuevas caras a la cadena. Tras el adiós de Paolo Basile en Telecinco y la entrada de Borja Prado como nuevo CEO y Alessandro Salem al mando. Las cosas son muy diferentes, a lo que se ha sumado un nuevo cambio en su director de contenidos que ha pasado a ser Manuel Villanueva. Este director aseguraba que antes de que Paolo se marchase, eran conscientes de que el modelo Basile de Telerrealidad, Corazón y Famosos estaba llegando a su fin. Algo con lo que las redes han dado por hecho que estaría confirmado, es decir, que a programas como Dilacs, Sálvame o Socialité les quede muy poco tiempo en emisión. Tampoco es mucho de extrañar de que esto pueda ocurrir, porque la nueva directiva de Mediaset está hasta los mismísimos, de todo lo que está ocurriendo en los programas del corazón, el machaque que se le ha dado a la mayoría de los famosos en distintos programas del corazón, como Socialité, Viernes Dilacs y como no, como nos vamos a olvidar de Sálvame. ¿Qué pensáis de que estos programas del corazón desaparezcan de Telecinco? Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, dame un buen like en apoyo al canal, y además, activa la campanita para futuros vídeos, y muchas gracias por estar ahí.